Uno siempre es un huevón ante los ojos de otro. Sin duda. Cuando tú tienes una... Por lo menos esto lo descubrí yo en la universidad. Cuando tú tenías... ¿Cuándo tú conoces a una muchacha? Una pimpolla. Una pimpolla. Una pimpolla. Coño, disculpen el ruido, muchachos. Y le ves a un novio. Y tú dices, ese novio es un huevón. De una. ¿Me entiendes? Y no lo conocen. Cuando tú eres novio de alguien, tú eres siempre un huevón ante los ojos de los demás. Eso es horrible. Eso es horrible. Uno siempre es tan cool como huevón. Así mismo lo va a tirar. O sea, es muy horrible lanzársela de ese dicho es un huevón. ¿Por qué esa caraja está con ese dicho? Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Es como que internamente que sabes tú si ese bicho, marico. No, pero es que es el novio. ¿Quién es el novio? ¿Uno? ¿Él? ¿Él? Entonces, ¿por qué uno va a...? Uno ha sido el huevón también. Sin duda. Claro, espérate. Uno ha sido así de lejos y uno parado así como un bobo y que... Lo voy a tirar a la mesa. Si tú... Y lo reconozco porque creo que todos hemos estado ahí. No porque no lo hayamos hecho. Al revés. Pero para que sepan y se lo vayan cepillando. Si tú eres el carajo que dice... Oye, vale, ¿por qué esa caraja está con ese huevón? Tú estás gritando que sabes que eres menos que él. En tu mente. O sea, tú te estás sintiendo un bull por debajo de ese chamo. Yo en esto ya pensé... Porque tienes que gritar... Tienes que gritar... ¿Eres un huevón? Yo en una chama que... Nacho conoce, por cierto. Y yo estaba viendo su Instagram y vi al novio. Y el novio yo dije... Este huevón. No, es una inseguridad tuya. ¿Sabes cuándo? No, pero es que yo dije... Es una inseguridad boleta tuya. Ok, pero déjame defenderme. ¿Sabes por qué yo dije que era un huevón? ¿Por qué? Y yo soy doble huevón, además. Ajá. Porque el chamo no estaba... O sea, era como poco cool. O sea, no era un chamo así. Era un bicho... Bueno, pero... Era un bicho que tenía una camisita así. Jugar normis, error. Jugar normis. No, no. Fui el juzganormis. No sé juzganormis. ¿Sabes que el juzganormis es el villano de WandaVision? No se juzgan normis. Uno solo juega un normis cuando el normis es agresivo. Es decir, por ejemplo, un carajo hace poco me escribió una... O sea, hace poco hice como una limpieza de zapatos. Estaba enseñando a las bodonas porque la gente se lo tripea y ya está. Contenido, como quien dice. No es contenido. Entonces... Te atreviste a hacer... Te lanzaste el... Mucha gente me está preguntando. Pero era verdad. No, no. Actualmente. Te atreviste a hacer lo que yo no me he atrevido a hacer. Bueno. Evitando esos comentarios. No, no. Pero un carajo que sí. Es que entrarán en agua en la dilla. Mira, un carajo. Un carajo así. Tipo, toda la conversación que había tenido con el bicho en la historia que el carajo me seguía era preguntando que si el chisme tuyo de cuando terminaste. Pero la dilla. Tipo, ¿sabes? No me vas a contar qué pasó. No te conozco, brother. Ese tipo de carajo. Entonces, cuando me he atrevido a la iglesia, sí. Brother, tú sí tienes zapatos feos. Vamos a meter un ejemplo de lo que dijo, ¿no? Y yo digo, ¿qué clase de ser humano se ve impulsado, ¿verdad? A decir semejante estupidez a un extraño.